Amigos y amigas, me encuentro en Real del Monte, en parte de la zona de la comarca minera del estado de Hidalgo. Hoy empiezo una serie de videocolumnas para Revolución 3.0, que generosamente me ha dado el espacio. Y hoy quiero hablarles del tema de la lucha contra el outsourcing. Aquí en esta zona minera hay mucha tradición también del sindicalismo minero en nuestro país. Verán, el tema del outsourcing es un tema de justicia laboral. Su erradicación parte porque, pues, francamente es una práctica más que abusiva y legal. Es la forma en que las grandes empresas de nuestro país han podido dividir el pago de impuestos y el pago de prestaciones laborales, tales como el derecho a la salud, el aguinaldo, las vacaciones y las jornadas de 8 horas. Como he sabido, el presidente ha presentado una iniciativa que regula esta práctica laboral. Y casi de inmediato, las grandes empresas de nuestro país, los grandes consorcios empresariales de nuestro país, se han declarado en contra. Y ahora, por una cuestión, quiero pensar yo, de gobernabilidad, nuestro presidente ha accedido a negociar con las grandes empresas obreras patronales. La lucha laboral en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, históricamente ha sido una bandera de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda comunista. Aquí en México nos podemos remontar en las grandes luchas de los perrocarileros, en el norte del país, con Valentín Campa, en las luchas de Demetrio Vallejo, y muchos otros líderes sociales que ha tenido la izquierda en nuestro país. Es una cuestión de darle dignidad a la clase obrera y trabajadora de nuestro país. Está en marcha una gran reforma laboral que ha venido modificando la forma en que los trabajadores se van a relacionar con sus patrones. Por ejemplo, ya no es necesaria la toma de notas y se ha modificado sustancialmente la forma en que debemos de llevar los conflictos laborales en las juntas de conciliación y administraje. Este es el primer paso. Este es el primer paso para darle dignidad a los trabajadores y ojalá podamos seguir combatiendo estas prácticas como el outsourcing, que definitivamente dejan mucho que decir. Gracias.